Nada me importa Cuando me besas de todo me olvido Cuando no miro con lindos ojos es un martirio Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho desbruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Si tú supieras cuando te tengo entre mis brazos Mucho desbruto de tus caricias y tus encantos Nada me importa lo que me digan Si yo te quiero, si yo te adoro Por eso grito a todo el mundo Que tú eres mi tesoro Que tú eres mi tesoro